Gracias. Presenté mi declaración y tengo un saldo a favor, pero no sé cómo tramitar mi devolución. Tú que pagas impuestos, tienes derechos como contribuyente y cuentas con un organismo autónomo que te protege. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente recibimos tus quejas, te asesoramos y defendemos gratuitamente. Muy bien. En Prodecon recibí apoyo gratuito. Ya me otorgaron mi devolución de impuestos. Gracias. Prodecon. Por ti estamos aquí. Prodecon protege, defiende y observa. Gracias.